¿Cómo va a estar el clima en nuestra ciudad? La bajada del sol será a las 19.36 minutos. Ahora, los próximos días, ¿cómo se vienen? Sube bastante la temperatura, mejoran los días. Para mañana todavía se indica viento en nuestra ciudad, una mínima de 11 y una máxima de 21. El viernes, por su parte, cielo completamente despejado, una mínima de 10 grados y una máxima de 21. Y el sábado, ya entrando el fin de semana, cielo despejado. No se pronostican vientos por el momento en nuestra ciudad. Una mínima de 13 y una máxima de 23 es lo que pronostica el servicio meteorológico. Esperemos que disfruten de la jornada del día de hoy y nos volvemos a ver mañana.